Hola dulzuras bienvenidos a mi canal una vez más soy Daira para los que no me conocen y este es el segundo vídeo que comparto les dejo por aquí mi instagram para que puedan ver las cositas que subo y como dije en el vídeo anterior espero que les guste mucho 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 y que por ello den like, se suscriban y activen en la campanita, esas miles de cosas que siempre se dicen dentro vídeo buenos días yo no sé si ustedes van a ver esto por la mañana por la tarde por la noche o cuándo pero son las 7 y 20 de la mañana me acabo de despertar así que ignoren mi careto y como ustedes van a estar decidiendo mi día voy a poner una encuesta en instagram que diga si voy a correr o sigo durmiendo ahora voy a esperar 15 minutos a ver cuáles son los resultados por una vez que tenía ganas de salir a correr me han dicho que no que siguiese durmiendo así que yo les he hecho caso y bueno ahora que son las 9 y media voy a hacerle una broma a mi sobrina que ella está durmiendo pues la voy a despertar con agua aunque bueno todo depende de lo que ustedes me digan en instagram si sí o si no así que vamos a ver esperé 15 minutos a ver cuáles eran los resultados y fueron esos así que vamos allá y y y y y y y bueno este ha sido el resultado he puesto las sábanas a secar y luego he ido a la cocina me encontré un plato con aceitunas que por cierto no me gustan nada entonces pensé que podía preguntarle a mi instagram si quieren que me coma una aceituna o no teniendo en cuenta esta información de que no me gustan nada y 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 esto es lo que sucede si me como una aceituna lo he intentado mil veces pero siempre sigue siendo el mismo resultado y 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 no he podido mostrarles el porcentaje de los resultados porque no es igual a las encuestas de sí o no pero he hecho el recuento una vez pasados los 15 minutos y las que más eligieron fueron las segundas a pesar de estar muy igualadas a las primeras la verdad ya estarían los resultados pero antes de ir a hacerme las uñas ya que quedan varias horas he pensado en ir a lavar el coche así que vamos a preguntarle a mi instagram a ver qué opinan como han visto en la encuesta me toca ir a lavar el coche y por eso me he quitado el culo porque si no me muero de calor así que voy a lavarlo yo no 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 pues ahora dulzuras que ya ha llegado voy a cambiarme ya que se acerca la hora de ir a hacerme las uñas y para estar preparadas no llevar tarde ya me he cambiado estaba haciendo un poquito de tiempo hasta que fuese la hora de la cita y como ya es vámonos dulzuras ya han visto el resultado y ya yo he llegado a mi casa así que ahora les voy a pedir que me elijan un outfit para salir a pasear y también para ir a cenar que por cierto ustedes también me van a elegir la cena el outfit ganador es el del pantalón verde y el top blanco así que voy a vestirme aquí estoy bueno dulzuras ahora quiero que elijan el sitio a donde ir a cenar más que nada para no ir un poco a lo loco que se podría pero para saber dónde quieren que vaya a cenar y elegir ese sitio para ir a pasear cerca de ahí no irme muy lejos así que voy a compartirlo ya han visto cuál ha ganado la verdad es que tenía ciertas dudas de cuál ganar y pero nada nos vamos a pasear y a cenar a 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 Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado mucho Y como dije al principio Que le den like y se suscriban Pero no se olviden Activar la campanita Para que les lleguen todas, todas, todas Las notificaciones Nos vemos la próxima semana